hola hola mi gente buenos días buenas tardes bendiciones para todos bueno vamos a seguir en el segundo vídeo la parte 2 de cómo hacer el labrado para las llantas todo esto es para llanta trasera todo esto es para llanta trasera todo esto es para llanta trasera todo ya se hicieron las llantas delanteras y se la van a hacer las llantas traseras a esta frey liner m2106 con volcó alto entonces el segundo labrado es el siguiente tenemos la llanta ya redondeada en el taladro con la medida exacta que es yo le meto 5.4 5.5 para que más o menos me quede bien y va a quedar más o menos de ese grande entonces el labrado que se va a hacer el siguiente se le van a hacer 4 rayas cuatro rayas acá como si fuéramos a hacer una llanta delantera y ya les explico por qué vamos a hacer la llanta y ya les explico ya se hizo las rayas y aquí prácticamente tenemos lo que es una llanta delantera cierto ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a poner una pausa un minutico y a regreso listo bueno ahora lo que vamos a hacer con una broca de estas vamos a hacer cortes de aquí hacia afuera de esta raya de esta raya hacia afuera vamos a hacer cortes diagonales diagonales en toda la llanta entonces vamos a hacerlos y para que vean de esta forma ahora que se vea bien ahora lo que vamos a hacer es que se vea bien y se hace del otro lado también se va a hacer como le dije anteriormente de la raya hacia agüera de la segunda raya hacia agüera de la misma forma diagonal para que vaya cogiendo un poco de forma de pronto no se vea y terminamos acá este labrado este es un labrado sacado para llanta trasera se limpia un poco y se va a hacer la otra ahora vamos a hacer la segunda parte acá van a ver que es de la segunda hacia agüera se hace con calma de forma diagonal y tratar de que entre toda la broca que entre toda la broca para que el labrado sea un poco más original este es tipo de aprendizaje este es tipo de aprendizaje este es ensayo a mi me ha tocado fuerte me ha tocado ensayar todos los días y la idea es esta que ensayen ustedes todos los días con labrados nuevos no solo con estos dos que les estoy enseñando que les enseño ya sino con otros mirar la forma de una llanta de la trasera tratar de simularla si dañen una o dos pero después que le cojan el tiro vamos bien ya vamos terminando acá de terminar de hacer estas dos la llanta para la trail liner y terminamos acá apagamos y vamos a buscar lo que es un eje trasero provisional un eje vamos a meterle un eje aquí provisional una parte trasera acá un rim perdón bueno listo acomodamos y listo aquí tenemos una llanta pacha con la figura un rim provisional ya se le harán los rines pero este es un rim así queda la llanta con su con su nuevo grabado ya de pronto por el trabajo de grabar y eso pues no queda como uno quiere pero ya las siguientes van a quedar de forma mejor y ya esta sería para la trail liner que se ve escondida amigos espero les haya gustado este video denle like compartan y comenten este video y si llega a los más de los 100 se han vistas pues montamos el tercer y último video sobre grabado de llantas traseras en goma eva o en goma espuma para acá esto se le llama espuma para el interior le llaman goma eva pero bueno saludos a todos nos vemos en un próximo video y y